Ah, bueno. Qué chimbote, ¿eh? Un poco, un poco, está bien. Te sube la glucosa, ¿eh? ¿Te hacés un chequeo ahora? No, olvidate. A ver otro de monta. A ver. A ver otro para beso. Una paloma y un gilero, gilero de estación, emigrando al árbol del limón. ¿Me imagino a un gilero yendo al árbol del limón? ¿Es bueno este o no? ¿No te gusta? ¿Le gusta? No le gusta, vean la cara. ¿Eh? No es de lo que escucho, pero... Es re expresivo. ¿R? Es re expresivo, no le gusta ni a palo. No le gusta, no le gusta. No la puedo caretear. No la puedo caretear. ¿Y qué te gusta? No sé, a mí me gusta mucho el blues. Poné un blues. A ver. Poné un blues. Gracias Musimundo, que con sus más de 200 sucursales en todo el país nos acompaña con los premios. Poné un blues. Musimundo, parte de tu mundo. Poné un blues. Lo maté, lo maté. No, pero me quiero hacer el que cambiame la música, pero no, no me sale. Poné un blues. A ver. Poné un blues. A ver. Cantate un blues vos. ¿Cómo sería un blues? No, no. Cantate alguna de papo, poné. No sé por qué. Oh, pero esa. No. Es buena, pero. Ahí está, Bogan. Bogan para mí es lo más grande que hay. Dale con Bogan, dale. Apreté el play. Ese es Bogan. ¿Se puede? No. Sí, diga. Oh, con esto. Está bien, está bien. Esto ya es para un striptease. Bueno. No, es verdad que. No, bueno. Pasamos de. Se le ponen los nervios. De el disco. Bueno. Se airea. Escuchame. Estoy nervioso porque tengo más tarjetas. ¿Por qué? Ah. No, porque me quedó toda la data. Bueno, ya está. Ah, quiero ver eso. No, no vale. No, no, no. Es secreto. No, no, no. Esto todo se lo voy juntando a mi tía. Ah, claro. Todos los papeles. Tiene un bolonqui. Igual es un piquito tranquilo. Bueno. Como él. Por favor. Con esta música. Bueno. Tranquilo. Ya está. Y nos llevamos los premios. Pero los premios se los llevan igual. Sí. No, bien. Nos llevamos ahora. Bueno, pero bien. Bien, bien. Estuvimos muy bien. O no. A ver la foto. A ver. ¿Se eligieron con esta foto? Porque fue un pico. Raro. Sí. Pico tranquilo. Pasa que te están mirando miles de personas. Eso también es cierto. El laburo, amigos, familia. Tampoco le voy a arrancar la boca de un beso. ¿Sabés qué? Saca la foto. Acá en vivo, ¿no? Pero, porque, ¿sabés que el flaco se apoya en mí como que soy una barra? Tamaño justo. Yo me... Está bien. Sos así vos. Está bien. Bueno, para participar en 3etv.com. Sí. Que te anota la hermana como lo anotó a él. Perdón, ¿los premios los comparten? Obvio, obvio. Che, él ganó un montón. Ella también le fue muy bien. De todo, de todo. La verdad, ¿sabés que van a salir? Ojalá. Ojalá que me manden una foto. Ojalá. Ojalá. Ojalá.